Chavales, este cerdo me retó a hacer el combo referencias Pero si ustedes son más tontos de lo que supuse Y no saben cuál es el combo referencias Eres más tonto de lo que supuse Pues ahí les va El Kaplanza su escudo y lo golpea con su martillo para crear una onda sónica Así que, a darle mamey Toma ¡Me partí mi madre! ¡Me partí todita mi madre! Todo por hacerle al gilipo Comencemos Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar Ah, pero por cierto, para los que son curiosos y observadores Sí, me hice unos análisis de sangre en la mañana Me dijeron que no hiciera mucho esfuerzo en el día, pero Pero tranquilos, no se asusten Solo son esos estudios de rutina que se hacen cada año Y ahorita me muero en tres días, ¿no? Ya estamos a solo unos meses del estreno de Black Widow Y como esta película introducirá muchos cerdos nuevos Analicémoslos a todos Es justo lo que vamos a hacer Natasha Romanoff, también conocida como el trasero de Budapest ¡Ojo! Gracias al cómic preludio de Black Widow recién publicado Sabemos más sobre la vida de Nat El cual empieza con el general Ross pidiéndole ayuda a la concejol Holly Para atrapar a esta hermosura Pero ella se niega debido a que considera que Black Widow le salvó la vida Por lo que Ross decide contarle la historia de cómo se convirtió en Black Widow Ahora todos quieren llamar la atención Esta belleza nació en Rusia En donde por una razón desconocida se sabe que quedó huérfana Pero Red School mencionó en Ngen que ella es hija de Iván Así que si relacionamos esto con los cómics Existe un inútil llamado Iván Petrovic El cual rescató a Nat de un edificio en llamas cuando aún era bebé Ya que su madre no sobrevivió al incendio Así que él se convirtió en su padre adoptivo Pero tiempo después Decidió meterla al programa de la habitación roja Así que esa podría ser la razón por la que no sabe quién es su padre ¡Dui! ¡Fuera de ahí! ¡Esa no es tu familia! Y ojo Esto tiene mucha lógica porque Red School también mencionó a Thanos como padre de Gamora A pesar de ser su padre adoptivo ¡Vaya dato perturbador! Pero continuando con el cómic preludio Nat vagando por las calles captó la atención del general Draco Quien en ese tiempo era supervisor de la habitación roja comandada por Madame V El cual la reclutó y la entrenó pero mostró tener tanto potencial Que la ascendieron y llevaron a cabo una ceremonia para quitarle la máquina de bebés Y que ya no pueda tener hijos ¡Madre mía del amor hermoso y de los clavos de Cristo! ¡Ojo! Dos cosas La primera Si unimos las dos historias podríamos pensar que Petrovich le entregó a Draco a Nat Y la segunda ¿Recuerdan que Loki en Avengers 1 le dijo a Nat que sus números estaban chorreando de rojo Y mencionó incidentes como Sao Paulo, el incendio de un hospital y la hija de Draco? Ok, pues todo indica que Natasha se vengó de él por medio de su hija Así que por eso la consideran traidora y quieren matarla Eso se oye muy pacífico Después Ross menciona que desconoce la razón de por qué Nat se unió a S.H.I.E.L.D. Pero hace mención a una misión en Budapest donde conoció a Clint Barton y a Nick Fury Así que tal vez ahí uno le salvó la vida al otro y gracias a sus habilidades decidieron reclutarla Barton fue enviado a liquidarme y cambió de decisión De ahí un salto hasta la emboscada en Odessa Donde Nat escoltando a un ingeniero nuclear fuera de Irán Fue atacada por el soldado del invierno el cual con tal de poder matar al ingeniero Tuvo que disparar a través de Nat por lo que ya no puede usar bikini Así que yo quiero un flashback de esa escena sí o sí Y por último este anciano menciona que la última misión donde Nat aún obedecía órdenes de S.H.I.E.L.D. Fue cuando se infiltró para vigilar a Tony Stark pero que a partir de ahí ya no volvió a ser la misma Que incluso ella ayudó a Kappa a escapar en Civil War y que por eso quiere atraparla ¿Qué? ¿Estás retándome? Y Elena Belova Esta divinura es una espía rusa la cual también entrenó en la habitación roja Pero debido a su juventud y a que batió todos los récords que Nat hizo en su momento Fue nombrada como la nueva Black Widow Aún somos amigos ¿verdad? Dependerá de tus golpes Ojo Por lo que hemos visto en los trailers todo pinta que ella en este punto también ya abandonó la habitación roja Y como también en esta escena vemos los tubos rojos polémicos Es momento de hablar de ellos Cuéntamelo todo Para algunos serán partículas pin, para otros será una versión del suero del supersoldado Pero hay algo que tiene más lógica y se relaciona directamente con el programa de operaciones de la viuda negra A ver, a ver, ¿qué pasó? Este programa en los cómics consiste en implantarle mejoras bioquímicas a todos los agentes de la habitación roja para mejorar sus habilidades Y para implantarle recuerdos falsos haciéndoles creer que fueron entrenados en un ballet Pero en realidad fueron entrenados para ser espías asesinos en serie Admiro a los soldados con iniciativa Pero ojo Esto no significa que todos estos recuerdos de Nat en el ballet sean falsos Porque en Endgame vimos que incluso tenía su zapatilla Excelente trabajo Parker Sigue así Pero bueno Todo indica que este líquido rojo sea más bien ese suero bioquímico Y no partículas pimi que Nat venga de otra línea temporal No negaré que estoy muy decepcionado Y ojo, dos cosas La primera Este suero que les menciono también borra recuerdos Por lo que aunque Nat sí haya conocido a Iván Petrovich Esta podría ser la razón de que no lo recuerde ¿Porque conoce el nombre de tu papá? Y yo no Y la segunda El chaleco que está usando Yelena en este momento es el mismo que Nat usa en Infinity War Por lo que seguramente esta escena es donde Nat se pinta el cabello de rubio Y Yelena le entrega su chaleco Para seguir de fugitiva y reunirse con el Team K Oye, oye, oye Menos iniciativa, niño respondo Melina vos tocó Esta bruta también es una espía rusa La cual creció a la sombra de Nat por lo que terminó odiándola Así que tomó una nueva identidad conocida como Iron Maiden e intentó asesinarla Razón por la cual muchos creen que ella podría ser Taxmaster No tengo pruebas pero tampoco duda Ojo, en los trailers todo pinta a que ella será aliada de Nat Pero como la misma Scarlett Johansson dijo que Black Widow es toda una franquicia Y que incluso podríamos tener una trilogía Como Nat en la actualidad ya está pelas ¡Retráctate! Tal vez en Black Widow 2 Melina sí se vuelva villana Pero ahora quien querrá matarse a la nueva Black Widow O sea, Yelena Melova Esto ya no es divertido, es dice Y si aún querían más ¿Acaso querías más? Otro posible villano para Black Widow 2 podría ser Yuri Petrovich El hijo de Iván mejor conocido como Crimson Dynamo Y sí, los conocedores sabrán que el primer portador de esta armadura fue Anton Banco Pero como en el UCM ya existió un Anton Banco O sea, el padre de Iván Banco Pues obviamente nos vamos con la versión Dynamo de Yuri Petrovich Al cual la KGB le otorgó esta armadura para intentar matar a Iván y a Nat Ya que son considerados desertores Y esta teoría se refuerza gracias a que fusionando las piezas de los Marvel Legends de Black Widow de Hasbro Se puede crear la armadura de este cerdo Y como en los cómics este animal también es villano de Tony Stark Y se dice que él tendrá un cameo ¡Santa madre! Pero ahorita vemos qué pedo Alexei Shostokov mejor conocido como Red Guardian Este marrano era un piloto de la Unión Soviética El cual tenía habilidades tan prodigiosas que la KGB decidió convertirlo en su Red Guardian Que es algo así como el Capitán América pero de la Unión Soviética Se ven muy... Similares Pero el cual solamente fue sometido a un entrenamiento único e intenso Ya que este no tiene suero del super soldado ¡Eres un debilucho hijo de putra! En los cómics este as no estuvo casado con Nat Pero para la película parece más su papá que su amante Así que si lo llegamos a ver en su máximo potencial Seguramente será modo de flashbacks porque actualmente parece un cerdo ¡Engordaste! Y quien sabe tal vez Clint abandone su identidad de Ronin Vuelva a ser Hawkeye para entrenar a Kate Bishop En Black Widow Red Guardian morirá pero todo será una farsa Y al final lo veremos tomando el manto de Ronin así como en los cómics Y uniéndose a los Thunderbolts ¡Oigan! El pobre tonto no bromea ¡Taxmaster! Este infeliz en los cómics es conocido como Tony Master El cual nació con la habilidad de copiar perfectamente los movimientos de su oponente solo con observarlo Y durante una misión con S.H.I.E.L.D. se encontró con un anciano el cual le dio una versión del suero del super soldado La cual le dio poderes similares a los del Cap y su memoria fotográfica se reforzó Solo que esto le hizo olvidar todo acerca de su vida ¡TUH! Y a continuación ojo la cantidad de datos curiosos que solo los expertos en entender las referencias podrán disfrutar ¿Es una prueba? En los cómics este asno entrenó a John Walker para ser el nuevo Capitán América También se unió a la nueva Hydra liderada por Baron Zemo Luego Justin Hammer lo contrató para entrenar a uno de sus secuaces Y por último Rumlow asistió a la escuela de delincuentes de Taxmaster Donde tiempo después fue conocido como Crossbone ¡Tunderboltsa! Eso no volverá a pasar Así que eso podría explicar de donde sacó su super armadura Y de como logró mejorar exponencialmente sus habilidades para lograr derrotar a Nat Y para darle batalla al Cap ¡Para de mi camino! ¡Que no ve que va a patear! ¡Ven a ser! ¡Ojo! En los juguetes filtrados vemos que tiene unas garras muy similares a las de Black Panther Y si eso lo relacionamos con esta escena que si la vemos en slow motion Podemos ver que Nat le dispara justo en la máscara pero la bala rebota Por lo que tal vez logró conseguir Vibranium tanto para las garras como para su armadura Solo que este metal lo tuvo que haber robado Porque para este punto Wakanda aún no abría sus puertas al mundo Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta Ahora en cuanto a los candidatos para ser Taxmaster Vamos del que tiene menos posibilidades al que tiene más Iván Petrovich el papá de Nat En los cómics se termina convirtiendo en un cyborg el cual va en busca de Natasha Así que él podría ser Taxmaster intentando derrotar a su hija adoptiva Tal vez el niño tiene razón Melina Bostokov al ella ser villana en los cómics Era la principal postora para ser Taxmaster Pero en esta escena vemos que está defendiendo al Red Guardian justo de él Así que eso prácticamente la descarta Es un fracaso Tony Masters por el simple hecho de ser Taxmaster en los cómics Y por último Rick Mason Este sinvergüenza es un superagente mercenario especializado en cubierto Que se dedicaba a someter superhumanos Un día conoció a nadie al parecer se dieron sus besukis Ah no mi hermano Consigue la tuya Y ojo Actualmente se cree que está muerto Pero no El cerdo sigue vivo Si Todavía estoy vivo Y a quien no le gustaría ver que un ex novio de Natasha se vuelva villano Y combata contra ella En la cama No no corta eso Estás enfermo Bruce Wayne Pero continuando con la explicación de personajes Por último tenemos al General Ross Secretario de Estado de los Estados Unidos El cual solo hace su trabajo de proteger al mundo Pero eso lo puso en contra de algunos Avengers De los cuales para este punto Cap, Falco, Nat y Wanda son fugitivos Bucky también pero él está congelado en Wakanda Y en cuanto a Scott y Clint los dejó en arresto domiciliario A eso le digo Piedad Así que no estaría de más ver una escena de Nat reuniéndose con un Cap ya con barba Y recibiendo una llamada de Bruce Banner sobre una amenaza extraterrestre ¡A tujado! Y en cuanto a los personajes que se especula que también aparecerán Está Madame B La cual tendría mucha lógica que siga siendo la directora de la habitación roja Ya que actualmente vemos que hay muchas Black Widow Y también el Mamey Oliver Richard ¡Qué macizo! El cual ya confirmó su aparición en Black Widow Dicen las malas lenguas que será Ursa Major El cual es un mastodonte que se puede transformar en un oso tan brutal y tan poderoso Que le puede hacer frente a frente a Hulk Y el cual es compañero de Red Guardian en la Guardia del Invierno O sea un grupo de supersoldados con habilidades especiales Que se podría decir que son los Avengers pero rusos No puede ser, moriré con el peor montón de inútiles de la galaxia Pero como en el trailer vemos una figura de un oso muy similar Podría ser que nos los presenten a modo de flashback Recordando los tiempos en que él y Red Guardian combatían juntos Y que este sea un tipo de homenaje, easter egg o llámenle como quieran Y sí, ya sé que este animal en los cómics es un mutante Pero en el UCM tal vez nos los muestren como un experimento fallido Por medio de una versión alternativa del suero del supersoldado Esta información vale millones Y en cuanto a los juguetes filtrados para esta película Según esto veremos un helicóptero de transporte El cual no sé si confiar o no Porque en su momento Lego dijo que Thanos tendría su Thanoscoptero Y nunca llegó Esos bastardos me mintieron Pero aún así, ¿Quién no ama los viajes en helicóptero? Yo quiero viajar en helicóptero Así que hasta ahí chavales, hasta ahí Dos cosas, la primera Por los trailers podríamos suponer que Taxmaster ya peleó tacto con Honkai como con Kat Pero también podría ser que solo los vio combatir desde lejos y aprendió su técnica Técnica, 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 Técnica Y la segunda Paul Meta y dijo que muy, muy pronto tendremos un vistazo a Wandavision Por lo que tal vez este domingo podríamos tener un teaser en el Super Bowl, ¿no crees? Gary, tuve ese sueño de nuevo Recuerden romper mi canal superfavorito con envío gratis like en la descripción Y saludos Para Brad Johan 24K Jaime Asesino 7 Paco Mendoza Arturo Medina Crazy Game Boy Samuel Sánchez que dice Güem, te acabas de comprar la PC4 por Spider-Man ¡Vamos a vivir! Pues la secuela la van a sacar para PC5 ¡Vamos a morir! Y Rafael Martínez que dice Si Killer Mario me saluda me tatuaré su cara Ja, pues más te vale Pues más te vale Así que ya son Manténganse fuertes Soñan en grande Rafa Y nos vemos En la próxima El cómic preludio de Tal vez ahí uno Conocida como Iron Maiden Y nos vemos Y a continuar Vuelva contra ella Pero Así que A dar Toma Y se relaciona directamente con la Con el programa de Con el programa de